casi case welcome Juan to top 7 games bro well done, thank you for the follow Juan Juan, gracias por seguir el canal aquí en Twitch Loco ok señores, la pelea que todos esperaban Semillí, la semilla versus Ninja Killa, el mejor del juego versus el nivel no dejan el intro ni nada vamos al game de una vez padre versus hija hoy cogió a Johnny Cage bueno tiene que seguir soñando Semillí, tiene la ventaja, no tiene que pegarse vamos a ver Sonin otra vez uh, intentó entrar con esa patada por esa no es la de Liu Kang no pudo castigar, va a buscar aquí el full daño Semillí cuidado, intenta entrar ahí oh my god la ventaja para Semillí tiene la ventaja la semilla el punish ahora de parte de Mr. Ninja Killa y sigue buscando cómo acercarse Ninja Killa consigue los throws este señor siempre hace los comebacks siempre hace los comebacks oh, falló el combo final blow vamos a ver el hype ese real aquí señores haciendo el comeback Ninja Killa pero ahí está el disparo oh, quedó vivo todavía está vivo aún consigue throw, señores Ninja Killa se acabó oh no oh my god no le hizo Chimmy no le hizo Chimmy no le hizo Chimmy bro oh my god bueno, throw oh my god down one otro throw más cuidadito down one Ninja Killa el jumpy del Semillí para salir de la esquina cancelan los disparos oh, iba a buscar ahí antiaéreo pero tiene que tener cuidado con antiaéreo a Johnny Cage está en presión Semillí y Ninja Killa con toda la ventaja vamos a ver otro throw más y lo va a dejar ahí en la cabeza vamos a ver Sorjuken oh, no castigo antiaéreo del Semillí muy buena va a confirmar con disparo excelente daño hacia atrás throw cuidado ay, mi madre ay, Dios mío qué es lo que va a pasar aquí pegadito tiene Farall Blowney Farall Blowney ahora mismo Semillí Ninja Killa buscando cómo entrar cuidado barredora oh my god throw problemas ahora Semillí lo van a soñar ahí está qué va a pasar aquí down one Chorriuken ahora sí no pudo aguantarlo chiste a mí esta pelea este ataque señores nos va a llevar el débol aquí con el hype oh my goodness disparo disparo otra vez limonadas limonadas coco de parte de Johnny Cage toma toma con los juguetes adoro mis juguetes dice casi papi no me mates no me mates papi no me mates ahí está cogiendo daño Ninja Killa sabemos que puede hacer el comeback todavía el tipo es un dios y ahí viene combo time here we go va a coger el daño no break away 30 de daño cogió la semilla ahí oh el throw y es que este hombre cuando se ve que tiene poca vida como que se activa como que se activa como que ahora que se va a jugar dice él ahora es oh tiene que disparar semilla pero dispararlo hoy se murió la primera para semilla señores bueno señores excelente bien jugado por semilla roto roto semilla bien jugado abrió la vaina abrió la vaina ya la vaina más buena creo que aprendí a la semilla bro semillí picó adelante semillí eso es importante para semillí picó adelante el nivel con 10 Ragnarucha con palomitas activo, viendo el stream por acá por top 7 mi hermano, Avis de K Miguelito, el cubano la gente mía, no gusto la familia T7G la frecuencia vamos a ver, disparo intenta entrar ahí más disparo, voy a hacer shit damage, está bien oh, pero siempre bloquea perfecto ni ya aquí, la consigue throw vamos a ver throw hay coñazo hay un tal Katano viendo todo ahí vamos a ver, vamos a ver vamos a ver ok, entra throw, no, mentira, váyase de ahí chorio, quedó bien echó para atrás, consigo el throw toma con la patada ok, punis una vez se prendió Ninja tiene toda la ventaja ahora, otro combo más el punis excelente en problemas ahora mismo la semilla wake up salvaje bloqueos vamos a ver otro disparo uy, se lo van a castigar muy buena bueno bueno, bueno, bueno se activó Ninja Killa compartan el stream señores digan a su gente que estamos aquí con el real hype por top 7 games en Twitch uy bueno señores ahora mismo está de nervio esta pelea no se sabe quién va a ganar están tirando todo el nivel pero Ninja Killa con la ventaja consigue punish ay ay va a entrar el tigre uy, buena Isa de Semillí canceló con los disparos Ninja Killa que intentó entrar no pudo uy, ok no, no crochet blow ah, buscando throw por un poquito lejos buen punish ahora de parte de Semillí con la ventaja tiene que conseguir la ventaja siempre porque se prende Ninja Killa cuando está perdiendo oh my god Ninja Killa entrando la redobra intenta entrar nuevamente Ninja Killa throw tiene para ganar con Chief Damian ahí vamos a ver no se desespera down one bueno señores un round round con ese abajo uno consigue el round Semillí y esto está fuerte señores hype is real el hype es real por aquí por top 7 game con los mejores de lo mejor sigue Ninja el jumping lo consigue oh down two salvaje yo creía que eso iba a ser pero no Ninja Killa sobando Chorriuken down one otra vez presión de Johnny Jaula entra con la rodilla no te muevas bueno con toda la ventaja Ninja Killa por ahí viene el combo ahora de la semilla Semillí Booker Risten wow pokean de una vez con ese low profile hoy otro combo más se va a comer Ninja Killa otro Risten bárbaro que open que confirmación lo vio volar ahí lo vio saltar Ninja Killa con fatal blow Semillí pero un fatal blow que no es tan peligroso como otros pero hemos visto a Semillí pegando ese fatal blow oh se fue en blanco con el combo aprovecha para el throw que va a pasar aquí intentando entrar con ese golpe lo van a chipear lo van a chipear oh my god no like this consiguió el chavo que creo que está vivo todavía Ninja Killa no se va a morir señores 2 a 0 la semillí Semillí yo bro anda para el culo Bálvaro Semillí Dios señores que buena pelea donde está Sweet Game que no está aquí viendo esta vaina por Twitch que es jugador de Cassie Cage Liu Cage llegó Liu Cage ay llegó el Real Main llegó el Real Main se va a pirar con Liu Cage bueno 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 Semillí ayer lo mismo que pegó un fatal blow también salvajemente aquí lo vemos otra vez no sé si van a llamar a la policía o lo guardan con el polismo con 911 bro que llamen al 911 que llamen al D-Cring pero este tigre le quiere dar 3-0 a Ninja Killa y esto va a ser histórico señores con Solid Combat 2 en español por Top 7 Games ya mató tu gente que venga a ver esta vaina cuidado Sony y no puede dispararle cerca a Liu Kang porque le castiga con Wattah vamos a ver hay una distancia que puede castigar con Wattah y esto es una pelea de spacing de dos gente que son pro que tienen el level uh Ninja Killa con la paciencia bajado esperando su turno alrededor consigue golpe Ninja Killa viene con Wattah pata pata señores Mr. Liu Kang su Real Main de Ninja Killa con fuego y tiene la ventaja y va a tirar fuego infinito ahora Ninja Killa con la ventaja intenta entrar Semillí pata pata cancela uff buen throw de Semillí buen conocimiento de caso se puede castigar con throw ah Semillí muy mala opción esos disparos así fuego pata pata down one uff buena confirmación de Semillí con disparos en el aire Semillí intentando entrar cuidado que consigue Crouching Blow ok tiene combo oh falló fatal low los dos sabemos que el fatal low de Liu Kang es súper sólido wow que paciencia que respeto se cubren pero consigue el throw ahí Ninja Killa vamos a ver ay dios mío anti air wow con el tiempo señores y vemos un Ninja Killa jugando mucho mejor y vemos como la pelea se ha puesto un poquito más difícil a Semillí esto está de ataque ahí está se castiga feo con guatá pata pata crouching blow combo no breakaway va a coger todo el daño la Semilla en problemas 42% descuento más pata pata ay cuidado uno uno y paramos vamos a ver cuidadito ok poniste parte de Semillí buena confirmación buen daño buscando hacer el combo pero se levanta clásico Ninja Killa con uno dos consigue el throw y se va a acabar esto aquí dos uno señores bien jugado por Ninja Killa bueno bueno se activó el tipo reverse trio bro ¿tú crees? Semillí solo tiene que ganar otra vamos a ver qué pasa si es un reverse trio de parte de Ninja Killa o si Semillí puede ganarle una más esto está fuerte gente el hype es real por aquí por el top 7 games no bootickity can game bueno 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 to hourglass estoy respirando porque esta pelea está de ataque está jugando muy bien Semillí está jugando muy bien Ninja Killa están tirando el nivel de la NASA G Castro dice que habló el oráculo consigue el callback consigue el callback consigue el game y muchísimas gracias por los permisos este torneo es de locos disparo eso tiene que Liu Kang puede soñar mejor a Cassie y no está viendo cómo entrar Tony va a coger la ventaja la tiene Tienes que tener tiene que tener cuidado porque con ese jumpy lo confirma todo Semillí buen poni de Semillí buen daño con los disparos en brillo chip damage con el low oh se castiga oh lo castigó va a conseguir throw no ok consigue mid lo deja en la esquina se levanta con 1-2 y aquí la clásica de él levantarse metiendo neutral jumping buen daño Javi quería confirmar eso Semillí Semillí que le encanta confirmar todo vamos a ver oh flawless blow pata pata bueno bueno match point para Semillí jugando muy bien match point para Semillí la semilla prendido quiere mandar para el loser a Ninja Killa recuerden que este es winner ahora viene Ninja Killa con el sonido otra vez con la ventaja vamos a ver uff cuidadito y no se puede uy pata 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 bicicleta llegó Bruce Lee activo cuidado con los palitos chinos pata pata otra vez intenta entrar la semilla throw de parte de Ninja Killa va a entrar Ninja Killa exacto pata bicicleta expande la barra cuanta ventaja tiene Ninja en este matchup en problemas Semillí oh gastó ese el crossing block teniendo esa desventaja de vida Semillí arriesgándose pero es que quiere ganar otra vez oh consigue throw y es que quiere ganar el Semillí gente no quiere darle otra oportunidad a Ninja Killa no quiere que le pongan el juego 2 a 2 fuego viene a quemar de parte de Liu Ken fuego otra vez oh ah cayó mal señores bueno quiere hacer el reverse trio Ninja Killa esto está fuerte esto está de ataque uno dos cuidadito otra vez Ninja Killa con el nivel el punish no breakaway option tiene que coger el daño ahí intenta entrar con el mid otra vez uno doce castigo inmediato Ninja Killa crouching blow ahora sí tiene la ventaja pata pata cuidado pata pata otra vez throw throw Tony Fader estamos casi iguales pero no la ventaja la tiene Ninja Killa el jumping intenta entrar otra vez ese golpe uff ese disparo con barra Semillí en problemas con la ventaja Ninja Killa fuego doble fuego directo pata pata lo abren Necesita el breakaway inmediato Oh my goodness Ninja Keila con mucha ventaja Sin barras, aquí se va a morir Semiyu no ha podido entrar A ese Sony de Liu Kang No ha podido entrar señores, quemado Quemado a fuego Fuego y ya Le están tirando a Semiyu Con Liu Kang Bueno Le quieren hacer un reverse trio A Semiyu está en problema feo Se lo está llevando el debo hermanito Fuerte Wow, y Semiyu tenía ventaja Ahí tuvo el match point Ganó el primer round Pero le está yendo un poco difícil Contra Liu Kang Reverse trio es algo feo Va a seguir con Cassie Es que la calle bota fuego, fuego Eso es lo que está tirando Liu Kang Manito Fuego, fuego Fuego Viene a quemar Que cuidado Es el tono de repetido Se prendió Ninja Keila No coge nada de eso Reverse trio es coming Hasta ahora se ve así Vamos a ver Si puede despertarse Semiyu Estamos viendo que está cogiendo lucha Para entrar Oh, punish Pero no aprovechó Para hacer el daño Y quien si aprovecha Cada punish en Ninja Keila Uh Throw Fuego Y ahí está Es que el zoning de Liu Kang Contra Cassie Después que él coge la ventaja Ya él puede soñar lo que quiera Y vemos a Ninja Keila Que tiene ese conocimiento De ese matchup Y lo está usando muy bien Ahí está Quien tiene que buscar Obligado a Liu Kang Para entrar Es Cassie Él le voltea el juego Y Cassie le hace eso A muchos jugadores Pero Liu Kang Se lo hace a ella Y aquí lo vemos No sabemos por qué Ninja Keila No ha cogido a Liu Kang Desde el principio Porque lo vemos Que está sólido En este matchup Demasiado sólido Los Wade Dash Ok, disparo Ok, vamos a ver Si puede conseguir algo La semilla en el corner Patá, patá Tira todo Plus Fe No te muevas Respeta los frames Oh my God Oh, das hacia adelante Throw Bueno Cuánta ventaja 30 segundos Y otra vez Fuego viene a quemar Se va a acabar el juego Aquí a puro fuego Fuego viene a quemar Ok Antiaéreo No me salte Match point Para Ninja Keila A una más De Reverse 3-0 Increíble Este señor Señores Ninja Keila Tiene un nivel Demasiado agro Con Liu Kang Señores Muy agro Este tigre Con Liu Kang No sé cómo Explicárselos Pero ustedes lo saben Tipo está podrido En este juego Oh my God Throw Reverse 3-0 It's coming People Reverse 3-0 It's coming It's coming Oh, another throw El problema CMG Another one Otro más loco Anda para el diablo Pero Tú esos throws Locos Que cogiste ahí Te está llevando el diablo Consígueme Ok Combo time Here we go Buen daño Oh El uso del imperativo Sale corriendo De ahí Ninja Keila Ay, 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 ay 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 Ya pasa aquí gente Viene castigo Con pata Boicicleta Ahí está Inmediato Ninja no coge nada Pata, pata Pata, pata No meta Cuidado Throw Lo consigue CMG Vamos a ver Vamos a ver Uh Antiaero De Ninja Increíble Bueno Está vivo Aún CMG Vamos a ver Con mucha desventaja Intentaron entrar Con 1-1 Vamos a ver Vamos a ver Uh Wow Oh Se acabó Señores Easy 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 Reverse 3-0 Con Liu Kang A CMG Wow Señores Luego de CMG Jugar tan bien Pero no pudo Mandar a loser Al dios Ninja Keila You don't Fuck with the gods No se puede joder Con los dioses Demasiado duro Ninja loco Increíble Mi gente Increíble DJ El oráculo 3-2 No bulto El oráculo Se sabe El torneo Uh